Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presencia en estas jornadas de CRUE de la sectorial de internacionalización y cooperación. Gracias por estar en este acto inaugural. Como no, quisiera, antes que nada, agradecer al presidente de la Comisión Sectorial de la CRUE, internacionalización y cooperación, y además rector de la Universidad de Salamanca, a Daniel Hernández, su presencia hoy aquí, como presidente de la sectorial, y el haber escogido y haber aceptado el hacer la reunión de esta sectorial en nuestra universidad, justamente dentro de lo que es el año en el que celebramos nuestro 25 aniversario. Por lo tanto, gracias, Daniel. Es una persona muy apreciada dentro de CRUE, obviamente por su papel al frente de esta sectorial, pero también yo creo que porque en los debates suele ser una persona que aporta muchísimo, muchísimo. Y que por ello es muy estimada. También agradecer la presencia del secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial de la CRUE, internacionalización y cooperación. Los secretarios ejecutivos son realmente los que hacen el trabajo duro, lo digo como presidente de otra sectorial, de Revium, y por lo tanto, yo creo que es también un honor y un placer tenerle aquí en esta mesa presidencial. Quisiera, como no, pues agradecer las personas que nos acompañan hoy aquí. Y por favor, que no se entienda cómo pasar lista, porque no es eso en absoluto. Yo creo que es simplemente como exponer en relevancia las personas que nos acompañan en esta sectorial. No han podido llegar todavía la directora general de Universidades de la Consejería de Educación, ni tampoco la subdirectora. No sé si han cogido o utilizado los trenes de cercanías, que últimamente con el tema del AVE, pues, sufren unos retrasos tremendos. Pero sí, pues, agradecer a María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de Fundación Mujeres por África, el estar aquí y, además, abrir esta sesión con su conferencia. También agradecer a Noelia Rivero, directora de coordinación de la Fundación Mujeres por África. También a Mercedes Boronat, que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia, que también nos acompaña. Quisiera también, como no, agradecer a IMA y a la vicerectora de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, porque ella, pues, bueno, yo creo que es la que, de alguna manera, trabajó también para que esta reunión de la sectorial se realizara aquí. Y yo creo que también por todo el trabajo que ha venido realizando y que siempre ha estado implicada con la sectorial. A Carmen Lázaro, directora académica de la Oficina de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, su presencia. A Mercedes Sanz, directora académica de la Oficina de Relaciones Internacionales. A todos los miembros que formáis parte de la Comisión Sectorial, Club de Internacionalización y Cooperación. Y a todos, muchas gracias por estar aquí. Mirad, es una satisfacción para mí y para toda nuestra comunidad universitaria acogeros hoy en nuestro campus. Con ocasión de esta jornada sobre internacionalización y cooperación, que se enmarca dentro de lo que organizamos como programas de actos, con el que durante este año estamos conmemorando este 25 aniversario de creación de nuestra universidad, la Universidad Pública, la Universitat Jaume I de Castellón. En estos 25 años de historia universitaria, la sociedad de Castellón, sus comarcas, sus pueblos, ciudades, han cambiado, yo creo que considerablemente. Dicen que la creación de la Universitat Jaume I fue uno de los motores que más han hecho cambiar el panorama de nuestra provincia. Esta sociedad demandó a finales de los años 80, con mucha contundencia, explícitamente una universidad pública, y no ha cesado de participarla de manera ejemplar desde que se creó en febrero de 1991. Y es por ello la verdadera protagonista de su desarrollo y consolidación como una universidad, yo creo que de referencia estatal, y creo que también internacional, en diversos ámbitos de la formación. Durante estos 25 años, la Universitat Jaume I se ha convertido, creo, en una puerta, una puerta a través de la cual la sociedad de Castellón ha salido al mundo, se ha abierto al mundo. Pero también el mundo ha conocido mejor nuestra sociedad, este territorio. Ha conocido sus singularidades, el potencial de sus recursos, especialmente de su gente, o también sus espacios de oportunidad, especialmente esta universidad. De cara a los 25 años siguientes, tenemos la responsabilidad de dar continuidad a este proceso de internacionalización que tantas expectativas y tanta confianza genera en nuestro entorno, y del cual depende, en buena medida, nuestro futuro universitario. La necesidad de la internacionalización de la universidad es, creo, a inicios de este siglo, del siglo XXI, una necesidad que todas las instituciones de educación superior compartimos, un planteamiento estratégico de nuestras instituciones que necesita ir más allá del número de estudiantes internacionales, ir más allá del número de profesores extranjeros que conseguimos integrar en nuestras comunidades académicas, también más allá del idioma de nuestros programas académicos y de nuestros proyectos de investigación coparticipados con universidades de otros países. Todos estos parámetros pueden servirnos como indicadores de los resultados de nuestra estrategia de internacionalización, pero esta, la estrategia de internacionalización, ha de sostenerse con objetivos, con prioridades y procesos orientados a identificar aquellos focos de influencia global en los que cada una de nuestras universidades necesita, quiere y puede participar y orientados a cómo conseguir ser aceptada en los mismos para aportar su conocimiento, su experiencia, sus recursos y potencialidades. A todo ello hay que dedicar los esfuerzos por alcanzar la excelencia, por elevar el nivel de los currículums formativos y atraer talento, por internacionalizar la investigación, las titulaciones conjuntas o múltiples, los campus o los sistemas de calidad, acreditación y verificación, o por obtener mejores clasificaciones en los rankings, entre otras muchas actuaciones. Conscientes de ese papel, del papel que las universidades desempeñamos en este escenario global, en cuanto que somos una de las instituciones sociales con mayor actividad y potencial de internacionalización en nuestros respectivos territorios, nuestra reflexión y nuestras estrategias no pueden tejerse al margen de nuestra responsabilidad respecto de una transformación del mundo, basada, como no, en la transmisión crítica del conocimiento, que pase por la cooperación solidaria para el desarrollo de tantas regiones del planeta que esperan de nuestras comunidades universitarias un sincero y honesto intercambio constructivo y enriquecedor. Un intercambio que nos ayude a unos y a otros, todos cooperantes en la reducción efectiva de las asimetrías globales, de las injusticias, en la promoción de lo que se ha dado en llamar la sostenibilidad de la vida, en el reconocimiento y la articulación de la diversidad, la democracia participativa o la defensa de lo que es colectivo. No son pocas ni sencillas las tareas que nos ocupan, que os ocupan, y no es poca tampoco la urgencia. Por ello, espero y confío que este espacio, estas jornadas que hoy abrimos aquí, en nuestra universidad, para compartir conocimientos y experiencias, reflexión y diálogo, nos ayude al conjunto del sistema universitario español a avanzar en nuestras pretensiones y propósitos que considero más nobles. Pues, parafraseando al gran poeta catalán, a Miquel Martí y Paul, que decía «Todo está per fer y todo es posible, todo está por hacer y todo es posible». Quisiera terminar agradeciendo al personal de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales y de nuestra Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad y de nuestro Vicerrectorado de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, el encomiable trabajo por la organización de estas jornadas que han afrontado con profesionalidad y, desde luego, lo puedo poner aquí sobre la mesa con muchísima, muchísima ilusión. Y gracias, por supuesto, a cuantos habéis venido a nuestra universidad a participar en este encuentro. Espero que resulte de lo más enriquecedor y os deseo a todas y a todos una muy cordial y amistosa estancia entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenos días. Buen día, Tutón. Lo primero que quiero es agradecer a mi querido amigo Vincent, rector de la Universidad Jaume I, por sus amables palabras de presentación. Predican más de su amistad que de la situación real que él ha descrito. Bueno, estamos muy satisfechos de estar en esta universidad. Aparte de todo lo que ha dicho el rector, la Universidad Jaume I ha sido siempre muy activa en la sectorial de internacionalización y cooperación, en la antigua CICUE. De hecho, su vicerrectora, Inma Fortanet, ha sido la secretaria ejecutiva, como todos sabéis, de esta sectorial durante un cierto tiempo. Estaba ya cuando yo llegué a la presidencia y continuó todavía unos años hasta que terminó su mandato. Siempre han sido muy activos, siempre han aportado mucho y para nosotros es una gran satisfacción que hoy nos acojan aquí. Así que muchas gracias, rector. Muchas gracias, Inma, por haberos ofrecido a acoger esta reunión del plenario de CRUE, internacionalización y cooperación. Alguna vez se me escapará todavía CICUE. Y, sin más, por mi parte, de momento voy a ceder la palabra a nuestro secretario ejecutivo, Manuel Fernández Iglesias, vicerrector de la Universidad de Vigo, para que nos comente algunos aspectos prácticos sobre la realización de este evento. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero es insistir en el increíble trabajo de organización de la vicerrectoría, del vicerrectorado de la Universidad Jaume I y de todo el personal, porque da gusto trabajar así. O sea, para un secretario ejecutivo que tiene la responsabilidad de que esto funcione, no hay nada como cuando la organización local funciona sola, ¿no? que a veces es un poco, digamos, difícil de explicar, ¿no?, para hacer ver todo el trabajo que hay detrás de un evento como este. O sea, que muchísimas gracias porque ha sido a gusto trabajar. En cuanto a las cosas prácticas, la primera va a haber un pequeño retraso en la conferencia de Salvador Medina. Os pido que no os disperséis, estar por aquí alrededor, pero porque va a ser leves por cuestiones logísticas y, bueno, os pido vuestra paciencia. Luego, también sabéis que mañana durante el pleno va a haber un proceso de elección, va a haber votaciones. Entonces, os pediría a aquellos que tengáis dudas o pudierais tener dudas sobre si tenéis delegado el voto del rector de vuestra universidad en este proceso, que lo comprobéis. Pues, por ejemplo, porque lleváis muy poco tiempo en el cargo o porque hay varias personas que asisten normalmente a estas reuniones. Tenemos allí a Pablo, el del apellido raro, de Crue, que es… Levanta la mano, por favor. Él tiene la lista de las personas acreditadas y, entonces, os pediría en aquellos casos que tengáis simplemente una duda, que lo comprobéis que está correcto para que mañana el proceso de votación sea ágil. Y nada más. Bueno, agradecer también a la Secretaría General su participación en la organización, porque entre bambalinas llevan todo tema de documentación y de memoria histórica sobre estos eventos. Y la verdad es que son un pilar fundamental para que funcionen estas reuniones. Y nada más por mi parte. Muy bien. Pues, entonces, utilizo el privilegio que tengo para declarar formalmente inauguradas las Jornadas de Crue, Internacionalización y Cooperación. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a tener la conferencia inicial de María Patricia Fernández de la Vega, la que presentaré en un momento. Gracias. 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 Gracias.